A tocar el tema Bueno, vamos a empezar por porque usted sabe que lo que queremos es contar con un sitio que es porque el señor instituyó el medio del periodo de preparación el señor instituyó a los medios físicos y los medios y los medios salieron en su cuerpo físico es decir, cuando el señor en su cuerpo físico vino a la Tierra lo primero que él hizo fue mostrar lo que serían los cinco cabazos principales en su cuerpo físico y claro, él funcionó como que fuera el cuerpo físico pero era el cuerpo físico lo que se nos puede es que los cinco ministerios que ahora lo van a mover en todo el cuerpo no lo van a mover en una congregación en todo el cuerpo y que los tenían en todo el suporte eso es eso que tenemos que ver ahí es que el señor entonces empezó a funcionar hablamos de encuestas institucionales empezó a funcionar y entrenando ministros para el cuerpo físico no para ese momento es decir, cuando él está presente él desarrolla los cinco ministerios y su dificultad no hay lugar es que no sea un periodo de preparación de ministros para el futuro entonces no podemos tomar un modelo hoy de ver lo que hacían los discípulos antes de la crisis para nosotros en este tiempo porque ellos serán sin insuos no eran insuos ellos serán espectaculares de mis días a mis días hay que ver eso funcionaba para sacar el ejemplo de cómo será en este tiempo de cómo se vive muy bien veamos ustedes al señor no a los discípulos el señor viene a la tierra y durante 30 años desarrolla su intelecto desarrolla sus sentimientos desarrolla toda su alma su voluntad y su cuerpo ese desarrollo era una mezcla de sobrenaturalidades y naturalidades es decir, no vamos a eliminar que el señor tenía que estudiar la palabra no vamos a eliminar tanto este que se en la observación de las cosas diarias aprendían porque estamos hablando de un individuo que nos va a hacer de un individuo a los ministros del cuerpo místico solo que con la diferente presupuesto que ellos tenían los individuos militares en su cargo y en el futuro decía distribuir el cuerpo místico no el cuerpo político pero no se puede tratar de ir a permitidos intermilitarios no me interesan sino que van a distribuir el cuerpo místico entonces el señor nos arreglaba decía su parte humana y yo le llego a los 30 años con iluminación por supuesto excepción del Espíritu de Dios no podemos decir que nada más él se lo arregló aprendiendo malamente no a la iluminación del Espíritu el Espíritu decididamente estaba trabajando él para proyectar lo que él tenía que saber para cumplir su tarea es decir que específicamente le necesitaba pataces de la Biblia pataces de la Escritura que le iban a servir para él entender su su misión a veces nosotros que queremos hacer las cosas solo sobrenatural en los sitios ministeriales por ejemplo quisiéramos que todo fuera iluminación que todo fuera inspiración y que fuéramos viendo para arriba y viendo lo que hacer pero miramos a tener la Biblia si él se desarrolla dentro de las comunicaciones del Espíritu él como una proyección de la Biblia para prepararlo y luego vemos que él estudia al Señor que él está digamos aprendiendo de mil maneras de mil maneras y por ejemplo cuando se dice la Biblia los profetas para poner un ejemplo para él de lo menos los profetas se veían bien leían dos se tenían diciendo eso era una comunicación directa del Espíritu pero también resultaron crónicas a su mundo resultaron libres de la Tierra por ejemplo los ojales tipo de Israel resultaron a los amores de Israel para ver cuántas tropas habían los malos habían cómo se desarrollaron las latas no las son iluminadas las van a ayudar de todo el resto del pueblo me estoy explicando ¿eh? el Señor que igual desarrolla y representa al Germán y al que se trata al Germán eso indica que los ministerios del cuento místico como el cuento físico se desarrollan a partir del batismo del Espíritu entonces no podemos aceptar ninguna tecla que nos haga vivir esta verdad dicen los hermanos por ahí que no creen en el batismo que hay tanta variedad de la energía bueno pero yo estoy en ese místico y lo tratamos soy el ungido soy el bautista dígan no discutamos Cristo Jesús hasta que empezó el Germán bautista del Espíritu Santo desarrolló ese el 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 es cierto y no lo vemos en el especial a los que están buscando un ministerio en el cuerpo de Cristo pero que están sin el individuo que todavía como proponer no preparáis o no a los discípulos de misión él es que es misión pero entendiendo que es un peligro para que ahora si Ustedes ven que parece mucho a lo que hacían ya los hundidos. Esa es una cosa tremenda. Echaban fuera de Neves, hacían milagros, y la iglesia primitiva de Neves, después los hacía también, pero de otra fuente, en otra, en otra, en otra, en otra, con esto quiero decirles que no podemos, no debemos descartar los que andan buscando ministerios de estar con el Señor, porque sólo se ha llamado a ministerios, porque todavía no están milidos, hay que entrenarlos, hay que desarrollarlos, hay que enseñarlos, hay que esperar que no hay, y luego, y luego que tengan el nutrimiento, pero, si no llegan al bautismo a los espíritus, no pueden oficialmente tener ministerios primarios. básicos por derechos, por ejemplo, hay pastores que no son milidos, no pueden hacer ministerios pastoral, no que, mejor dicho, no deben hacer ministerios pastoral, ¿por qué? Porque ese ministerio pastoral será hecho a la manera humana, definitivo, aunque sea un periodo de entrenamiento o de preparación, deben de esperar y eliminar. Si nosotros analizamos ya otros mil interrupciones, si nosotros analizamos a Cristo como el apóstol, él es el apóstol, en toda la vida, nadie entendió mejor que él, por supuesto, en el ministerio apostólico, mirar al apóstol, dice Hebreo, de nuestra profesión. De tal manera que, si nosotros vamos a ver el ministerio apostólico en las, las fases más puras, vamos a ver al ministerio apostólico, desarrollando el ministerio apostólico. y no es el caso estudiado en el ministerio, es el que nos recupemos. Entonces, ahí está el ministerio apostólico, claro, y él puede, no lo que no es, así hay, que el señor usaba cinco prendas, manto, hímica, cinto, ropa interior, espontáneo. Estamos cintos cristianos, y yo creo que eso, es decir, los ministerios los vamos a ver en la ropa, entonces los ministerios son a, a heredarse al cuerpo, no solo el cuerpo. Entonces, posiblemente, podríamos pensar, muy posiblemente, porque hay mucho que discutir, que los ministros de la iglesia son parte del cuerpo, por supuesto, pero como que todo el mundo hay algo que se va a tratar diferente. ¿Qué dice? El ministerio apostólico, en caso de Cristo, de su trabajo. Él es, la última palabra, Él es el que, dice, él me va a, Él es el que, controla todo eso, el que es súper vigilia, el que va a poder, el que lo hace, todo para los discípulos. El ministerio apostólico, es un ministerio paternal, paternalismo. como el curador, de los discípulos. Si vemos, el segundo ministerio importante, en el cuerpo físico, el señor, lo vemos, magistralmente, ante la sanitaria, frente a la sanitaria, como el profeta. es un profeta, en el equilibrio exacto, del cuerpo, no un profeta, a la manera del viviente, del antiguo testamento, sino que es un profeta, exactamente equilibrado, dentro de un marco, en que visualiza el plan de Dios, en que le, en que aguarda personalmente, a los individuos, en que desarrolla todo eso, para alcanzar áreas estratégicas, de la sanitaria, etcétera. La trata con centuriones, la trata con gente, gente, la cirujerita, para ir, está viendo que él, extiende, proféticamente, su ministerio, a todo el mundo. Pero él, es, el profeta, el apóstol. Veamos un tercer ministerio, que es muy, muy fácil de encontrarlo. Es el ministerio pastoral, citónica. El fin, que es el ministerio, tratórico. El banco, sería el ministerio, apostórico. El ministerio latínica, es un ministerio, que se desarrolla, maravillosamente fácil, de arreglos en las redes, porque quiero celebrar el metal. Su típico, pues yo creo, indicando que el ministerio pastoral, igual, ideal, puede haber, la vida se ve, ministerios emergentes, ministerios que se desplazan, con iglesias formadas, pero el ministerio, igual, el nivel, pastoral, que nos dejó, Jesucristo, Jesús, en su parte, sí, es, no se viene con la audiencia, de hacer la persona, que sea muy fuerte. La presión, no la presión, entonces, ni queda floja, ni queda larga, ni queda corta, ni queda exacta, a la medida. Pero eso es cuando yo era un ministro, y la tiene que ser muy grande, para que sea muy corta, como que sea muy ancha. Entonces, esa es una característica, y no es la única tenda que ha hecho sobre eso, ¿no? Y un cuarto ministerio, tenía, esa intimidad, de ser, de su cuerpo, a luz, como se ve la reta interna, el ministerio más, las cosas escondidas, y divulgarlas, aclararlas, enseñarlas, proyectarlas, etc. Ahí está el ministerio, el ministerio de Maestro, perfectamente equilibrado. Ahora hay otro ministerio, que queda, hasta el lado marítico, en la sanción, son las locuras, caminar, 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 para responder el médico. Dice que son cinco prendas, en mi cuerpo. Esto no permite, de ninguna manera, una típica suelta, sin estar en el cuerpo. Una típica suelta, estaría, y lo demás, ahí, debradito, estaría sin el cuerpo, como en ese público, o como, cuando morían, que le quitaran todo eso, eso no es nada, en sí, un alto, una típica, unas zambayas, etc. No es cierto, es en un cuerpo, y es en el cuerpo, en su cuerpo. Entonces, hermano, ¿quién reclama? ¿Quién pretende reclamar? Ya lo estamos hablando, en la izquierda de las ayudas, en el ministerio de la ley, ¿quién pretende reclamar, un ministerio de estos, sin estar en el cuerpo? Parte de un cuerpo. Lo supuesto que, la ley de la primera mención, que en la vida es muy evidente, nosotros debemos entender, que es ahí, donde están las perfecciones, por ejemplo, nadie fue el mejor maestro, que siguió. ¿Quién va el ministerio de maestros, mejor que con un niño que acá? Veamos en el cuerpo físico, en el Señor. ¿Cómo él entendió? Sencillo, profundo, pero claro. Veamos cómo enseñó él, veamos cómo profetizó él, de su cuerpo, de su cuerpo. Veamos cómo manejó a los ministros, a los discípulos. Veamos cómo dividió la vida, cómo hizo el algoritmo personal, cómo hizo el algoritmo, ¿no? Y estamos en los ministerios, en el cuerpo. Sí, yo creo que no hay tarea, para nosotros es más lindo, yo la hice, una vez, si quisiera hacerla mil veces, que examiné cada detalle, del ministerio de Cristo, desde el punto de vista ministerio. Nosotros ministros, que debe haber más, más adelante que decidió, que salga de santos. Pero falla, en orgullo, si no hace, mejor, mal, mal, mal. Y los tenemos, son los ministerios perfectos, de la razón, y de esto. Dime alguien por ahí, que tremendo de la fe, quiere estudiar paciencia, va a estudiar el libro, y le digo, va a dar la paciencia, de Jesús, que es más grande. ¿No? Y parece que fue, al ahí de la pasión, un poquito exagerada, la paciencia, joven. Un poquito aglutada, no sé cómo, no suena muy parejo, usted la lee, va a dar la paciencia de Cristo, si no hace que liberar. Veamos, por ejemplo, que es realmente un apóstol, un apóstol, un general, que enseña la palabra, y, ¡pah! ¿Vaya a ver a Cristo? No hay mal. Y era el prototipo, el modelo. Y el evangelismo, que es, vamos a ver a Cristo, que muere. si al hermano, no salió, no se le compara, en familia, y no se le compara, en el alemán. Salud no hacía, la de la ambigüenza, es una palabra. Y si se le habla, no se le compara, no se le compara, no se le compara, no se le compara, así que, uno va a detectar ahí, en el equilibrio, porque a veces la sabiduría la que vino, la que vino a mostrar, o con palabras difíciles, y dice, eso es muy sencillo, que a lo mejor es de lo que está hablando de un frío, y de la profundidad que necesita el alma. Pero no entendemos más con esto, porque está claro, ¿no? Los mil misteriosos del cuerpo físico son el modelo pleno. Y cuando la Iglesia pase de la exaltación de la estatura madura a la plenitud de Cristo, tendrán los mil misteriosos a la manera del cuerpo físico, después de resucitar el modelo de la cruz. Mientras, hermanos, la Iglesia no tendrá la unidad, la Iglesia no tendrá los misterios embarazados, no habrá unidad de fe, no habrá unidad de espíritu, no habrá unidad de amor. El Señor lo tiene que hacer, exaltándonos, preparándonos, y luego glorificándonos en la Tierra, para que ahí se cumpla la verdad de la unidad, unidad de la fe, unidad de todas las unidades. Yo ya no creo, hermano, perdónenme, yo ya no creo, porque alguna vez creí, ya no creo en la unidad de la Iglesia, humanamente hablando. Tiene que haber una sacudida sobrenatural. Quizá tiene que haber una, no, no quizá, tiene que haber una transformación. Tiene que haber algo menos de los padres de este movimiento, que van a ser los líderes de la Iglesia gloriosa. ¿Amén? Muy bien. ¿Dónde vamos a ver el cuerpo físico? Para que ahora hablamos de antes. ¿Cuánto tiempo fungieron los ministerios del cuerpo físico, el Cristo? ¿Hasta que murió? ¿Hasta que ascendió? No, creo yo, en los ministerios del cuerpo físico, en un año, y rozándoles pastores, ¿eh? Para hablarle de pastores. Un pastor, que se lo llamó, hasta que se muere, y es que, si es que el Señor quiere que se muere ahí, si él lo trasladan, se lo trasladará. Pero el hombre lo puede, no sé, no sé. La Iglesia se lo llama, la Iglesia se lo cura acá, pero bueno, ha sido dos años, y como elección muestra, ha sido las barbaridades que se ha sido. Entonces, tiene que ser una única que la ponga hasta que muera. Hasta que sea la Iglesia. Y usted va a saber que los ministerios de la Iglesia no están, hasta que todo, y luego, sea la Iglesia. Eso es algo importante. Y ahora, no queremos decir que no son imposiciones de pastores de la Iglesia. Tienen que tomársela en cuenta, el consenso de la Iglesia. Eso no es elección, no es votación. El consenso, la aquiescencia para los ministerios. Porque los ministerios, desde que vamos a notar ese bien la finalidad, ¿a dónde van a estar? Por medio de esos medios. Hay que también poder hacer dirección del Espíritu Igual, también. O no hacer con la Iglesia del Marín, con la Iglesia. Es muy bien. Bueno, decimos para las preguntas que quieran ustedes, ¿quién pasa el cuerpo físico? Pero veamos el cuerpo místico. En cuanto al cuerpo místico del Señor, a partir de Tentecostés, se empiezan a desarrollar los cinco ministerios. Y los instalar el Señor hasta el fin. Es decir, no va a haber, no se va a quitar ningún ministerio del cuerpo místico, mientras no se le ve el propósito. El propósito es la unidad perfecta. La madurez total. La glorificación y esa gloriosa. Sin mancha de arrugas. Hasta ahí se va a terminar. Entonces, el ministerio apostólico, lo podemos ver ya en el cuerpo místico, en Pablo Moreno. Me gustaría mucho escoger a Pablo. No sé a quién escogería usted, pero a mí me gusta Pablo. Hay muchos Moreno de apostolado. Porque hay muchas, la sepa de apostol. En el cuerpo. Pablo es el prototipo para mí, ideal. Pero no es completo. Solo Cristo. Pero vamos a ver ya el modelo humano, porque podemos decir, ah, sí, por eso solo Cristo lo logró, porque él era, y si no lo queremos, nos queremos escapar por esa puerta. Pero claro, tenemos un humano. Entonces ya está Pablo, y para mí es el que él les presenta. Pablo es el modelo de los apóstoles. Y una particularidad, es un ministerio apostólico de tipo, intelectual, palabra tremenda, no digo que no tenía poder, tenía, pero era su fuerte, era la palabra, la enseñanza. Y estoy apostólico de tipo, magisterial, tendencia magisterial, más de pastoral. No le estoy ejemplando pastores, pero no le veo prácticamente de pastor, aunque también quise de pastor. Pero note usted que es un ministerio muy diferente al ministerio apostólico de Bernabé. Bernabé es un apóstol como Pablo, no es un apóstol que no habla, no es un solo discurso, es un apóstol que es su fuerte, no le digo que no te ha educado, a ver que es muy lindo, pero no sufiere, sufiere que era codijar otros ministerios, amarlos, ampararlos, respaldarlos, etcétera. Es de razón. Era un apostolado del amor o de la caridad. Pero era un apostolado. Apolos, a diferencia de Pablo, era un apostolado netamente de incentivar, predicador de primera, pico de hoy. Pablo no era tosco, pesado, pero profundo, tremendo. Dos tipos de palabras, ¿no? Pero el apostolado. Y no es malo que un apostolado es un privilegio de la palabra revelada. Eso no sería un apostolado. No podemos conseguir un apóstol que de alguna manera no se explique, aunque Bernardo no le damos sus discursos, pero de alguna manera es explicada. Pero sí no podemos conseguirle que sea Bernardo como otro como Apolos. Él no le da servicio de la tele, pero está sobando de la cabeza a un caído y le dieron de su tratoria. Le está sacando de abajo de la cama algún metálogo para que nadie se reentere a la iglesia, sacándolo y formando la práctica. Hay uno que se dice si tiene pedido. Pero cuando Pablo cuando se tiene que extender el aborario y se tiene que sentar la tele a la hora toda la pala o no está. Y toda la gente se movía. Cuando ya se pone un libro, ¿verdad? Y cuando se necesiten son esas alteritativas. Al fin, sentarlas, Pablo. que no se puede. Juan ha apostolado el amor puramente, puramente el amor. Y así podríamos enumerar una serie de personajes en el cuerpo místico. Por supuesto que ustedes y yo entendemos que estos ministerios que estamos hablando de Pablo tienen que ser durante toda la iglesia. Durante todo el tiempo de la iglesia. Van a haber padres, van a haber a todos, van a haber en todas las épocas. Van a haber bernamés, van a haber y no todos van a haber en todas las las cosas. Mi historia de profeta. Más difícil encontrar modelos. El modelo que más se encuentra más parece ser más clásico. Se le describa Clante de Salagro de la iglesia del grupo místico. Quizá ha habido otros que no se han anotado ahí. Y la de la profeta también bueno, la iglesia tenía tal pero estamos hablando del ministerio puramente profético. Es el ministerio de la iglesia. Entonces tenemos un ministerio de un cuerpo físico ambulante visitado de congregaciones que tenía su cerro y estaba en medio del cuerpo y estaba la armonía con el cuerpo. No había problema. Seguía al cuerpo profetizado a los mismos ministros no le importaba correr más cabezudo que no no te usted que era la manera de la paz que ministraba al más cabezudo de su tiempo pero la manera en el cuerpo de Cristo ¿a quién el cuerpo de Cristo? Ministraba a Pablo a los ministros hermanos y no le preguntó ¿qué es que te me dice? ¿qué me permite que te me dice? No, no le dio y ahora vamos a la victoria eso es el ministerio profético estamos hablando del ministerio reconocido por el cuerpo no estamos hablando del profeta puede el profeta actuar con el del del cuerpo pero puede hacerlo de los tranquilos recibir la la información y transmitirlo tranquilamente como quien platica ese es el profeta reconocido dentro del cuerpo no importa dónde daño de dónde venga debe ser conocido de dónde venga por supuesto y adóndela pero no necesariamente tiene que ser local sino que vive y dio sus mensajes y se trata de charlar y es un ministerio más local local fijo ambulante sirviendo a todo el cuerpo en cambio el pastor es un ministerio fijo local pero no puede ser local cuando el pastor sale de su dios debe ser pastor él es pastor y puede ayudar a otros pastores aconsejando etcétera predicando en otras y no pero no es un gracia pero no para ustedes que es para todos los pastores pastores no estoy diciendo evangelistas ni pastores deben tener esa congregación y salir a otras congregaciones no solamente para oxigenar para alivastos sino para aportar muchas cosas para ver otras cosas a lo mejor allá el pastor de la otra congregación le enseña algo o a lo mejor él le va a enseñar algo y se la modificaron adentro no aquel público que es más grande que el local no es más aunque sea 10 veces más grande el local invitar a un pastorcito como se iba llamando el pastorcito lo puede enseñar al local ¿me entiendes? yo he perdido de gente que ni siquiera ni imaginaba que iba a poder avanzar o ir todo el ventaje y de las primeras que iba a recibir así como también no importa la gente que me dice no 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 el pastor debe ser el motivador de la iglesia motivador de la iglesia de la iglesia y todo es que de la iglesia hay que ir al pastor marido estuvo la primetora y cuando no era no era el apostolado entonces era un pastor joven ahí quiere usted ser el pastor joven y el pastor viejo estuvo y no está el pastorado en el cuerpo místico del Señor luego tenemos el el maestro había en Antioquía profeta maestro ahí está los maestros en la iglesia pero maestro no es para ir a buscar que ven en el centro de la escuela educada es maestro que ilumina que que rebendea que apuntala la lectura acortólica y la instala como han dicho la la declara y pasó el aporte la instala y el maestro la desmeniza para estudiarla y hacerla más digerible y claro recibe sus eliminaciones a al pinto para que se rebelde la historia de los apóstoles y profetas nos queda el el agente Felipe Felipe yo no encuentro el mejor modelo Felipe es el evangelista de mazo y el evangelista individual bien entonces ahora quiero que hablemos aquí oiga esto ninguno de los cinco misterios el cuerpo mítico es nombrado por el hombre puede que le haya llamado a la iglesia puede que le haya llamado una persona puede que le haya llamado alguien de la tierra pero nada más me llamó porque le llamó y arriba le instala a la iglesia le da vida a la iglesia pero la iglesia no es el que a la iglesia no está colocando no debe ser ahora ninguno de los cinco ministerios es inicia no digo que solo los mexicanos ser bautizados mantendrán ser sino pierde la facultad de ser ministro de uno porque va a estar ministrando su misión y cuando se ministra su misión se ministra de uno de parte de uno a lo menos la intención es de uno la sabiduría es que es la de uno mientras más social hay hay menos intelecto mientras menos social hay hay más intelecto mientras más intelecto hay hay más de los malos otro detalle porque está importantísimo ninguno de los cinco de los cinco deja de tener sobrenaturalidad al servicio de los cinco ministerios está la visión en la revelación en el cielo todo lo que se sabe en el milagro en el cielo en el cielo pero esto está al servicio de los cinco ministerios y claro las albinas están aprendiendo de los cinco ministerios entonces no puede en una iglesia sobrenatural en una iglesia que es un organismo absolutamente ajeno a la tierra y que no tiene nada que ver con la tierra no puede ser edificada por la tierra tiene que ser edificada por lo que Dios ha escogido para edificar por eso dice y a unos puso en Dios en la iglesia entonces el ocho el primer récord y a unos puso en Dios en la iglesia y luego el famoso pasaje de Efesios 4 ¿sí que dice? y él puso a los tres para los cinco ahora claro alguien se siente y dice pues a mí me puso el Señor que me llamó a los hermanos fulano pero hay que esperarnos que los hermanos fulano haya recibido aviso del Señor o al menos el día del Señor aquí es feita del Señor para el llamamiento y entonces ese llamamiento es delegado es un llamamiento del Señor porque la iglesia no se puede regalar el derecho de ir y enviar ministros regal al padre de la niña que él envió de Dios pero eso no quita que el ministro los mande ¿no? eso no quita que el pastor los mande eso no quita que el apóstol los mande que el apóstol le diga a mi hermano vamos a tener una carta que se entiende el señor esto que el mario esto eso no quita pero dice regala al padre no al al ministro de Dios que el niño no al padre entonces dejamos ahí en el periodista es tematizado ahí puede colocar usted en cada casilla sus sujetes bueno doctor usted tiene un diálogo dentro del del cuerpo físico del ministerio dentro del cuerpo físico usted decía que nosotros después de la calpación tendremos la dimensión de la perfección del varón perfecto vale la redundancia ahora pero vemos que Cristo en vida tuvo él alcanzó la estatura del varón perfecto ahora porque nosotros al igual que él no podemos en vida sin ser glorificados alcanzar la estatura del varón perfecto la estatura del varón perfecto la vamos a alcanzar en vida bajo la adunción perfecto de la perfección 4 11 no lo vamos a alcanzar acá y luego verificar y vamos a alcanzar la la dictadura de Cristo eso es lo que quiero buscar acá el versículo 4 pues a ver como dice aquí en esta versión 4 11 no hay que cuesta con acá 4 11 aquí está dice hasta que todos lleguemos a la de la fe del conocimiento de Dios al estar en el varón perfecto ese es el misterio vivir en la medida de la consagración estatura vamos a tener una estatura de los marines o sea los hijos en cambio los hijos son los que se quedan en su estatura mucho sería beber beber ministerialmente hablando ahora dice y para que para la estatura propia del Cristo total dice bien que bonito dice esta versión entonces la otra es la estatura del varón total del hombre total y la otra es la de la totalidad no está que lindo yo no iba a decir la verdad está de esta mente y dice claramente me voy a leer hasta que todos lleguemos a la heredad de la carne y sangre y del pleno conocimiento del hijo de al espado de la al alcanzando la estatura propia el Cristo total que lindo entonces el ministerio el ministerio que vamos a traer un hasta la exaltación y luego en el glorifico entonces ya es la estatura no no estatura al varón perfecto lo ponen en la plenitud del Cristo lo han dicho en el estado del Cristo total eso fue dimensional entonces les decía hasta la glorificación de nuestro cuerpo vamos a traer los ministerios a la manera de Cristo resucitado antes a la manera del Cristo ungido y la iglesia primitiva fue solo el ministerio del Cristo ungido verdad porque ya después en los 40 años eso fue entonces se quedaron ministrando a los súbditos pero no glorificados ninguno ha escuchado glorificado entonces al final de la era vamos a ministrar nosotros glorificarlos y entonces será la estatura total la plenitud de Cristo en los úditos antes era la estatura del varón perfecto ¿Otra? 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 ¿Es posible que en alguna forma en alguna persona en algún misterio que está dentro del cuerpo se manifieste digamos así aunque sea accidentalmente implante los si lo digamos así o los cinco ministerios las si nadie puede decir de nada yo tengo los cinco ministerios eso ya ya suele esa pedantería de la dinamita pero puedan presentarse bien sentir los mal de repente se siente como que un profeta dice de repente que es un preteta ¿no? un lance se repitió muy seguro eso o estaba hablando de un evangelístico que hasta los evangelistas se convertían pero no de evangelista ¿me entiendes? y así puede decir que son lances uno puede tener los cinco lances como dijo alguien puede ser de la orquesta y tocar todos los instrumentos pero son los especialistas de los instrumentos los que la tocan ya de fijo pues puede educacional no tiene está que no violino está que no va a la trompeta pero no la va a tocar igual que el que tocaba la trompeta accidental para llevar el vacío muy bien y bueno en cuanto a la preparación y la elección de los ministerios podríamos ver claramente en David estaba siempre preparado en un en un campo en un desierto no viene a funcionar sino hasta que es ungido al el sismo axiomático que no 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 va a ser dentro de una congregación no 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 es individualmente y allá son sin dudas bueno ya en de para todo tiene que estar dentro de un cuerpo no, si no, no acepten ustedes ninguna función esa gente suelta, que puede ser que por falta de instrucción, no esté ensamblada en una iglesia que da la intención que no tiene el cuerpo no está en el cuerpo no digo que no es alta, no digo que no es de Cristo pero no está en el orden divino, entonces no puede funcionar le va a dar alguna profecía que de repente es un veneno a uno aquel aprovechado digamos, que andaba echando a hacer el amor de cigaret pero la generación acrística, el Cristo lo habilitó eso tuvo que haber organizado los puentes a mí no se quedó solo, porque no se puede quedar solo un dedo, ni una mano tiene que tener una conversibilidad, yo digo hay gente que es malintencionada, hay gente falsa, pero también hay gente ignorante que por ignorancia no está ensamblada por ignorancia no está no es que no está en el cuerpo ni sabe que está aquí el cuerpo pero debe estarlo de alguna manera si se distribuye pero, yendo al punto hermano el que trabaje el que funcione absolutamente dislado es sospechoso yo lo descartaría por deporte yo lo dejaría allá a un lado y lo miraría porque sería como que una tuerca o como que una pieza el motor del carro resultara aparte del carro que no funcionó no es el inutilismo del carro sino que la pieza es alócalo que es igual igual yo tengo una pregunta con respecto a al llamado al ministerio Dios hace un llamado al ministerio a cierta persona ¿verdad? pero dependiendo por ejemplo de la necesidad de la obra y todo Dios puede cambiar digamos el ministerio de esa persona por ejemplo si Dios ha llamado a un pastor y convertirlo en maestro o de maestro a profeta o así él maneja estratégicamente el asunto recordando que no son propiedades de los individuos son afercaciones de Dios aunque como dice la palabra él no precede en sus ofertas en sus regalos sin embargo puede uno hacer mal uso del regalo y ser quitado del candelero y cambiado para otra actividad me parece un poco difícil que el Señor esté cambiando solo por necesidad en la tierra pero de otra manera él sabe donde coloca cada uno los que podemos somos nosotros ¿verdad? quizás será tal vez que también por eso de manera que la persona pienso que Dios le ha llamado a ese ministerio y el ministerio de la vida es pastor y de repente un maestro ¿no? pero Dios que lo hayan colocado claramente y luego lo cambia sino que uno se equivoca uno personalmente y que ocasionalmente según las necesidades del cuerpo puede funcionar en cualquier área del interior que si lo quiera hay sobre todo lo vemos en todas las pasas aquí hay un hermano aquí detrás si me gusta mencionar en los ministerios del cuerpo físico que se mantuvieron de finales en el cuerpo hasta que el Señor murió o sea en todo el ministerio de Cristo nunca se enfermó un cesar de los ministerios en el cuerpo entonces ya hablando para definir cómo se podría colocar digamos el empiezo de los ministerios en el cuerpo místico después de Pentecostés y luego la caída de la iglesia sería que sería que de alguna manera Dios preservó los ministerios en ese periodo definitivamente lo que sucedió en el cuerpo físico sucedió en el cuerpo místico hubo un declinar un opacamiento ministerial cuando Cristo vivió la cruz luego reaparecieron los ministros esta vez entonces hubo un declinar pero nunca dejó de haber un igual fiel y hubo otros que no sabíamos de dónde estaban pues estaban fieles entonces quiero decir que hubo en el cuerpo místico una época realmente circunscrita a la era del oscurantismo en el siglo XV 14-15 en el que aparecieron a los ministros a los ministerios inclusive se decía que ni enlengas hablaban ya la iglesia desapareció todo eso pero a la vista de los hombres pero había gente realmente mínimo que estaba en el sentido del Señor y siempre había eso si no hubiera habido eso la iglesia hubiera desaparecido alguna vez y revelada después pero la iglesia nunca ha desaparecido aunque no es la la que el mundo ha visto sino la no es la de los templones sino la de las montañas y la de los encierros en locales pequeños en ese tiempo si otra pregunta que tenías acerca del ministerio profético ¿verdad? que en la vida casi todos los ministerios se vienen poniendo y predicando ¿verdad? menos el ministerio profético por lo menos no sé si yo no recuerdo en el Nuevo Testamento a un profeta que esté predicando ¿será indispensable para el ministerio profético o el respeto místico que tiene que ser predicado? no si funciona es profeta ahora lo que pasa es que vamos a ir combinado con incentivado y con el señor por ejemplo Bernabéu y Silas que eran también eran no sé si es Bernabéu que Silas y Silas eran profetas y confirmaba a la gente con mucha con abundancia su palabra eso era una especie de predicación incentivadora pero no era necesariamente un ministerio de la palabra ¿verdad? hermano espero que esté quedando claro a mí me dio que ser sencillo en esto hermano porque si podemos técnicamente el estudio así que no lo sigo no sigo en el práctico hermano sabemos que el ministerio es escogido pero el señor para la persona indicada sea para cualquiera de las funciones de los cinco ministerios pero dice una palabra en Romanos 11 29 que irrevocables es el llamamiento y los dones del señor ¿qué pasa entonces con ciertas personas que no han visto funcionar como profetas o como apóstoles o como evangelistas y que entonces se retiran de la obra o se retiran del cuerpo de Cristo en el aspecto de su función ministeriana sí y bueno equivocadamente hemos sacado muy fácil de contexto ese verso que mencionó mi hermano la merced del señor como Israel el señor irrevocable el contexto habla de Israel pero si fuera un ejemplo para nosotros que ya es mucho más atenuado atenuada la cuestión entonces lo que tenemos que interpretar es que no es que el señor como la traducción de pastores de maestros o de profetas alguien lo tiene que sostener ahí hasta que hasta que se derrinde la iglesia ¿no? de nuevo lo que quiero decir es que el señor si es que vamos a aplicar la parte que le tocaba a Israel aplicando a la iglesia entonces el señor nunca va a dejar de 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 mandar de esa persona lo que le dio como ministerio porque no se le dio para luego quitárselo ahora si el hizo un bien lo bendijo etcétera hasta que murió si el hizo no lo hizo puede quitarle el candelero puede revocar la función destituirle de la función pero no del ministerio entonces se lo va a demandar su responsabilidad le va a decir bueno porque tú lo bajaste el completo porque tú te retiraste del ministerio pero quité el bien no porque tú renunciaste pero puede ser que se le dio entonces a apagar el candelero retirar el candelero de su lugar que ya está fuera de la dirección de Dios al retirar el candelero no está retirando al ministro como cuando le retiró el candelero a Saúl no lo sacó del palacio pero le quitó la luz entonces viene un loco del palacio quiere decir que un ministro que Dios le abandona su apoyo de candelero le remueve el candelero no se dice el pastor es un desastre completo y eso se lo va a demandar porque está ocupando el lugar que no debe no debe de retirarse y le va a demandar también la retirada porque se la dio para que la tuviera bueno miremelo con su asombra le retiró el candelero y lo mató y después le va a reclamar lo debe reclamar es decir no era el programa de ese ser que no era como terminó pero si aplicamos ahí revocarlo en el mensaje lo debéis lo debía dejar viva hasta que no aplastado y sin seducción totalmente yo no me refería a que el señor no se dice que el hombre vaya si el ángulo lo es si así es así es si pero quise revelar eso porque usted sabe que hay gente que cree que yo ya a mí me lo dijo el ministro no es a mí no me puede retirarse no me lo puedo decir porque no me lo puede retirar no me lo puede retirar entonces quiere decir que si uno tiene que asustaría como un ideal no eso es absurdo eso es hasta fuera de lo sentido común entonces eso vale la verdad pero no yo entendí que el ángulo que le daba a usted era el otro a la única pregunta para una profesión es que se debe ver claramente los cinco ministerios la palabra en Cristo como en la iglesia en la iglesia en la iglesia pero también se ve la limitación de los cinco ministerios no es los cinco ministerios perfectos falsos maestros falsos apóstoles etc pero ahí están los cinco ministerios caballos en la iglesia en la iglesia en el cuerpo místico podemos estudiar los ministerios también para ver cómo se aplican cómo se ensamblan con el peligro peligro de que estemos estudiando en ministerios no idios o no perfectos no es el derecho que no estamos estudiando perfectos entonces vamos a quizá aprender algunas cosas que no se deben hacer cuando estoy hablando de ministros membranos en la iglesia en el cuerpo místico pero nunca vamos a aprender nada mal si vemos el ministerio de su Cristo esa es la diferencia aparte de los falsos entonces ya se van a tener que difermir por algún aporte divino pero digamos cuidando de menos yo quiero estudiar el ministerio de pastor de pastor estudiar el Cristo si quiere ver la perfección y el equilibrio estudiar en cualquier de pastor del cuerpo místico estudiar pero déme a cuidar me va a aplicar las peleas de las debilidades humanas las malas como podemos decirle malas quizá malas aportaciones del ministro prevejo por ejemplo usted quiere estudiar el ministerio apostólico en pedro legalista a ratos está legalista a ratos está hipócrita a ratos está aquí usted va a prenderoso y le diga no él también fue hipócrita él también fue legalista y la costa así que yo también tengo derecho ¿por qué no? bueno ahí está el problema eso es lo que quiero señalar el cambio en Cristo usted por eso es que dice en la escritura no aprendiste algo pequeño no aprendiste así de Cristo por eso no me explico yo le doy la aportación de mi hermano de esa persona porque claro vamos a estudiar cómo funciona el cuerpo místico en el ministerio y sacarle el huevo bueno eso es que algunos han dicho que el libro de los hechos no debe sacarse de la china pero el ser o no el libro de los hechos no hay entonces es el mentira enseñar el mentira ahora si hay doctrina ahí en el libro lo que tenemos que hacer es discernir si la doctrina es decir saber diferenciar lo que se está enseñando por la vida positiva por la vida negativa para hacer o no hacer de lo que ahí se está diciendo no quiere decir que vamos a ver el libro de los hechos haciendo tal cosa hagámosla no vamos a vamos a equivocarnos porque el libro de los hechos text quest lo que hacían los híbridos equivocadamente o no en cambio en los cinco ministerios del señor siempre está acertado perfecto ¿que lo hemos escuchado? bueno pues él a mí me enseña mil veces más y en que el cristo ha sido como el control de cada ministerio que lo que ha sido de la iglesia porque el modelo de la iglesia que impone el modelo es Cristo ¿cómo se puede hacer la diferencia marcada entre una iglesia local de ahí levantarse recién ministerios en sí en el cuerpo funcionando recién ministerios alrededor del mundo ¿cómo se puede hacer eso? ¿cómo estamos de acuerdo normalmente perdón? muy bien el hecho de que pueda haber una iglesia tan 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 de calidad que pueda concentrar los cinco ministerios en su localidad porque se dedican a esa a ese emporio y ese conocimiento y para aportar a otras partes del cuerpo no nos aportamos de eso pero el objeto no es local porque están ahí los locales ministros cinco ministros locales que sean locales tienen que salir si son ministros del cuerpo tienen que salir y salir y salir ahora por eso es que van a estar no importa de qué iglesia son por eso es que también estamos hablando idealmente hermano porque claro vamos a salir a todo el cuerpo y nos matan el resto del cuerpo porque no hay unidad pero cuando esté la unidad vamos a poder salir a todas las congregaciones del cuerpo pero que tal pero ahora no se puede porque uno vive de cada uno que viene y viven de uno cada vez que va no me explico entonces sin embargo la proyección del Señor no es tener amontonados cinco ministros en una congregación aunque sí si es congregación escuela como era la iglesia de Jerusalén ahora me dicen que trabajan en el norte hay una iglesia que no había omitido el nombre que dicen que tienen funcionando tremendamente los otros ministerios ahora pero salen continuamente y claro imagínense que no hemos traído la iglesia de Jerusalén aunque nadie promete su tierra claro en casa de oro cuchilletano pero sin embargo ahí hay concentración vemos en los hechos pero repito los hechos no son infalibles en cuanto a la actuación de los hombres sí en cuanto a lo que se narra ministerios que salían defectuosos pero ahí vemos a una iglesia polarosa en Jerusalén en Jerusalén en Jerusalén en Jerusalén es el andar el desarrollo de la iglesia cómo se desarrollan qué errores cometían qué cosas hacían que no se debían hacer qué cosas eran acercadísimas y no prueban de ninguna manera de hacer el modelo porque cuando no puede estar el modelo para una vida de un adulto un bebé andaría los compañeros en un gran tarapo en la parte de atrás ese sería el modelo va a tomar el modelo de un bebé entonces es absolutamente absurdo tomar como modelo al bebé de la iglesia la iglesia madura de los vencedores de Apocalipsis esa es la iglesia la iglesia moral yo quiero decir que eso es muy muy diferente a las cosas que hacía que la iglesia primitiva yo diría hermano que que si usted se pone a leer los siete los siete vencedores de Apocalipsis usted va a ver que no se no creo ni siquiera el menor parecido en el modelo primitivo es la iglesia perfecta en cuanto a la estatura del valor perfecto en la quizá en la primitiva y se lo sé también es solo en la estatura del valor perfecto porque ya la iglesia transcendiendo los límites de la exaltación es la iglesia así es que se no cada vez menos el número de gente ahí en la iglesia la flor y mata de la iglesia en el lugar santísimo permanente cuando un suelo aparezca los que el grito que usted le pide el lugar santísimo permaneciendo en el lugar santísimo en el lugar estatísimo de la iglesia perfecto y lo que también puede ser traducido si es muerto o es visitado para tener la plenitud de Cristo y salir a conformar a los hijos a los cristianos invadidos no no hablen el libro porque ya quiero repetir y cuando la conclusión dice el que lo hiciera así como yo lo he vencido la conclusión para la 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 si el señor tiene que poner en el cuerpo de si poner en el cuerpo de Cristo místico en los últimos días tiene que poner ministerios glorificados a rehacer a controlar como pudiéramos decir a llevar la la liderando de la iglesia a la tribunación de tal manera que el señor se va a encargar de vulnerabilidades y sus gloriosos por supuesto glorificadas que le va a ser la muerte y se va a encargar de cubrir sobretarialmente con estos ministerios a la iglesia mortida en la tribunación un momento me pregunto van a haber ministerios que se han delegados aquí en la tierra pero que van a tener su fin antes de que estas personas mueran tipo Pablo que finalmente su ministerio el señor no había acabado mi carrera y él no había muerto si había probablemente van a estar míos con su beca como miembros activos de una iglesia como gloriosos que han finalizado la obra y que van a venir a llegar a la iglesia probablemente van a aparecer dios no me dirá de dónde viene porque se va a estar que va a caer a sus gloriosos que están teniendo pero hay gente que se desapareció y se va a seguir desapareciendo porque ese es el plan diabético de la paralela va a ser desaparecente y va son los gloriosos del diario entonces así el señor va por ejemplo el sujeto que va como por ejemplo elías elías es el pretotipo elías está ya definitivamente fuera de nuestro alcance va a aparecer me parece que va a ser el primero que va a aparecer preparando el camino de la iglesia y va a aparecer sin haber muerto no es que haya la parucía del señor la parucía del señor va a ser levantar muertos pero la aparición del niño no va a ser levantar muertos y quién sabe sino la aparición de otros personajes que se crean en el señor número uno quizá esa sea la comprensión no es solo para ustedes los ministros quizá esta sea la comprensión de aquellas palabras que yo quiero que yo quiero conmigo de verdad y quizá esa sea la explicación de las palabras muchos de los que están aquí verán el reino sin haber muerto y quizá esta sea la explicación de las palabras de Pablo no todos nos moriremos pero todos seremos transformados estoy diciendo muchas palabras fuera que yo no me muera sino que me transforme y me va a saber donde me van a llevar y al final voy a hacer el ministerio de la resurrección porque yo quiero dibujar una experiencia fuera de la resurrección común y la resurrección común es la matadera